No está casado, porque tengo muchos amigos que se han casado Muchos amigos, cuando estamos tomando una reunión dice Mano, te asusté, no te cases ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno está casado pierde los amigos Tienes horarios, no puedes viajar así nomás A veces es complicado, porque estamos en casa de amigos casados Y, oye, vámonos para acá y la mujer... Entonces el man, como que, me explico, se aguanta, se queda Estoy mucho más tranquilo, he podido trabajar para poder tener mis cosas, mi departamento He podido viajar, he viajado por toda Latinoamérica He viajado, ahora, el mes pasado me fui a un crucero con un amigo Amigos, amigas, me voy todos los fines de semana a la playa No tengo problemas, es más, ya me voy a venir a ver y salgo Y, me explico, o sea, esa libertad que uno pierde cuando uno ya está comprometido Los seres humanos somos seres sociales ¿Ya? Que lo natural, a mi modo de ver, es la vida en pareja Y no solo la vida en pareja, sino la vida en familia ¿Ya? Y, actualmente, también la familia ha tenido cambios inmensos, ¿no? Yo pienso más bien que cada quien tiene que hacer su vida como le parezca Como les guste, como les quieran Yo sí pongo de ejemplo lo que yo he venido haciendo Yo digo, mira, cuando comencé a trabajar desde los 18 años Comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar Y he comenzado a escalar, a escalar Porque, obviamente, yo vivía con mis papás Y ahora me compré en mi departamento Pero yendo trabajando de a poco Y creciendo como persona y como profesional En los 20 y 25 años, la ilusión de formar un hogar está muy presente Pero ya después de esa edad No digo que es norma, pero sí es bastante común Ya después de esa edad, como que cada uno se acomoda en su individualidad En su independencia, en su... No tener que consultar con nadie, en hacer lo que me dé la gana Y como que no queremos dejar de tener esos privilegios Al tener una pareja estable Y no sé, o sea, no sé si a lo mejor vaya a carme solo O a lo mejor me case mañana No sé, o sea, yo ahorita estoy bien Lo que te puedo decir es que ahorita me siento bien Creo que es una forma también Una forma así como amigas decidieron no tener hijos O amigas que se casaron desde muy temprano y se divorciaron Pues bueno, o sea, son decisiones de cada persona Pienso que estamos en un proceso de cambio de tiempo Esta sociedad tal como la tenemos hoy ya no da para más Los diversos valores que se dan actualmente Nos hacen pensar que estamos en un modelo de sociedad que está enterrándose Y que está surgiendo un nuevo modelo a nivel mundial Un nuevo modelo Que suponemos que va a ser más equitativo Cuando la sociedad cambia es como el péndulo del reloj ¿Verdad? ¡Rum! Va al otro lado Entonces tiene que ir Hasta que queda en la justa mitad Que es el momento en el que la sociedad se va desarrollando Ya en ese nuevo modelo Yo creo que ahorita todavía estamos No más de la segunda regresada del péndulo Entonces estamos viendo cosas que pueden parecernos extremas Cosas que nos pueden escandalizar Cosas que son nuevas Que antes no se hablaban abiertamente Como el tema de la homosexualidad Como el tema del matrimonio entre personas homosexuales Como el tema mismo de la virginidad Cosas que tienen que hacer lo que ellos quieren Su trabajo, su vida Yo no les puedo decir No te cases o no hagas El enamorarse o el estar con una persona y casarse Yo creo que viene, llega, ¿no? El amor llega y uno no lo planifica Gracias por ver el tema del matrimonio entre personas homosexuales Gracias por ver el tema del matrimonio entre personas homosexuales